Este, yo me dedico a pintar de mañana, soy pintor, y de tarde panadero, siempre son changas, digamos. Sí, justamente me dirigí a preguntar un precio de una pintura, una pintulería, que estaba en Irigoyen ni Paraná, en cual nunca llegué ahí, porque mientras iba caminando por la vereda de Irigoyen, veo cruzar una camioneta por calle Paraná, cruzando Irigoyen, después hay un negocio ahí, un chiquito más para adelante estacionó, y cuando yo llego ahí a la esquina, se me da por bajar una cuadra más para ir a comprar un refresco, a un kiosco. Y en eso que yo paso para ir al kiosco, lo veo al hombre que salió, bajó con una valija, discutía mal por teléfono, así estresado. Eso le llamó la atención, la actitud que por ahí estaba hablando. Sí, al contrario, iba pensando, yo viste que todos tenemos problemas, yo viste, por una y otra cosa. Y bueno, yo crucé, me fui al kiosco. Luego que salgo del kiosco, yo veo que cuando salgo del kiosco, que me dirijo hacia calle Paraná para ir a la pintulería, el hombre se sube a la camioneta como estresado así, se desespera así, sale, acelera así a fondo, como quien dice. Y en eso que él sale, yo vi que tenía, se había olvidado algo así, viste, y le hago señas así para que, pero salí para la calle y también le hice señas. No lo vio, él no advirtió esa situación. No, no advirtió esa situación. Y bueno, cuando lo abro el maletín, que abra así, era una cosa que lo miraba y lo volvía a mirar y agarraba esto y en rollo grande así, no lo podía creer. Eran dólares. Sí, todo era de dólares. Plata que yo no conocía, esa plata yo la conocía en televisión, porque acá se conoce lo de 100 pesos nomás. Y atrás del portafolio había papelito ordenadito y esas cosas. Y entonces agarro y bueno, tenía el celular y llamé al 101 y me dio ocupado el 101. Volví a llamar y me dio 3, 4, 3, que como estaba ocupado, que me daba ocupado. Y estaba tan nervioso que, bueno, yo sabía que la radio de Maxi Medrano es una radio muy escuchada acá. Y bueno, pensé en él. Bueno, agarro y le mandé un audio. Le digo, Maxi, encontré un portafolio lleno de dinero y me parece que son dólares. Y no sé qué hacer, le dije. Y en eso, antes que yo salga, ya vi la camioneta que venía de allá para acá. La misma camioneta, el mismo hombre, el mismo traje, la misma corbata. Me di cuenta que era él. Y bueno, yo quedé ahí parado, esperando que, obvio, paró. Y bueno, el hombre este al bajar, que se llama Gustavo, bajó depresivo, así, nervioso. Y bueno, lo entendí. No era necesario que me explicara nada porque yo lo había visto que era él. Porque mucha gente dijo por las redes que como supe yo que era ese hombre. Porque ya habías visto toda esa situación previa y te diste cuenta que era él que regresaba a buscar ese maletín. Sí, sí, exactamente, era ese mismo hombre. Y bueno, depresado y nos encontramos. Y él estresado, yo más estresado, con lágrimas. Y era una cosa que, no, toma, yo sé que soy, yo le digo, yo se lo entregué. Y bueno, ahí el hombre me dijo, bueno, dame tu número de teléfono, en dónde viví y todas esas cosas. Y bueno, el hombre manotó el teléfono, la dirección. Y me dijo, manoteó el bolso así para darme plata. Y yo le dije, no, 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 no se lo voy a permitir. Le digo yo, no, 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 yo lo entiendo, le digo yo. Porque a veces cuando uno también pierde plata, yo sé lo que es el dolor del pesito que a uno le cuesta ganar. Estamos hablando, claro, de mucho dinero. Sí, 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 como a las ocho y algo me habrá llamado. Y bueno, agradeciéndome, mirá José, te agradezco de corazón todo lo que hiciste. No es de la provincia de Entre Ríos este hombre. Este me parece que es de la provincia de Buenos Aires, pero estaba en Rosario. Y por ahí está en Rosario, por ahí está en la provincia, como me comentaba a mí. Y entonces este hombre me agradeció infinitamente, de corazón, el hombre humilde, así también, ¿viste? Y este me preguntó si tenía casa, me prometió darme una casa, me prometió darme un millón de pesos. Pero yo de corazón le dije que no, que de ninguna manera, de ninguna manera le quería... Me dijo, mirá José, este era un regalo que le quería hacer mi mujer, porque supuestamente había unas termas en venta entre San José o Villa Elisa. Él estaba en el Hotel Quirinale cuando me llamó, que me dijo tranquilo, que yo... Y me dijo, si vos querés, yo te puedo traer de encargado acá, una vez que yo compre, te pongo en blanco. Me dijo cuánto pretendía ganar. Y yo le dije, pero con tal de estar en blanco, lo que usted me ofrezca nomás, ya es bienvenido sea. Y en ese momento agradecí a Dios y le dije, no, Jesús, le digo yo, le agradezco de corazón. Y a la vez por ponerme a prueba con semejante regalo, pero que no me merezco, le dije yo, porque la verdad que no me merezco. No, no, no. Que me dé salud, sí, para poder trabajar, para tener el día a día, el trabajo, la comida para los chicos, sí. Y bueno, te cuento que ese día, te cuento una anécdota. O sea, no pude cobrar a ningún lado, porque por situaciones así de... ¿Cómo viste con las manos vacías acá? Viste con las manos vacías y me acuerdo que comí fideo hervido y unas milanesas de hígado, teniendo 20 millones de pesos que en ningún momento... Un ratito antes a las manos.